Hola que tal amigos de youtube yo soy su amigo Mike Power y el día de hoy estamos en un review más vuelven los reviews con la super voz del Mike Power estamos en el concesionario Renault y este dodge 600 el dodge 600 está bastante bueno es un mod hecho para todos nosotros no son de los grandes mods como el t800 que están detalladísimos pero es muy buen mod se lo recomiendo me gustó la verdad es que me gustó lo probé y está excelente se lo recomiendo ampliamente las llantas también están bastante buenas el interior es bueno no es un interior perfecto pero es muy bueno se lo recomiendo este mod y bueno próximamente ya también vuelven los streams hoy por la noche a ver qué sale por ella por tweets y tal vez haga algo por aquí por youtube y bueno no olvides dejar tu like compártelo con tus amigos suscríbete y hasta la próxima estos vídeos son grabados en el mapa rbr y si ven que algunos no los termino es porque hay una ciudad que se llama taboburus o algo así que está bugueada y no me deja terminar los recorridos pero bueno nos vemos en el próximo vídeo dejen su like todos los links en la descripción y no olvides suscribirte totalmente gratis hasta luego yo ah yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es un mod hecho para todos nosotros, no son de los grandes mods como el T-800 que están detalladísimos, pero es muy buen mod, se los recomiendo, me gustó, la verdad es que me gustó, lo probé y está excelente. Se los recomiendo ampliamente, las llantas también están bastante buenas, el interior es bueno, no es un interior perfecto, pero es muy bueno, se los recomiendo este mod. Y bueno, próximamente ya también vuelven los streams. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no olvides dejar tu like, compártelo con tus amigos, suscríbete y hasta la próxima. Estos videos son grabados en el mapa RBR y si ven que algunos no los termino es porque hay una ciudad que se llama Taboburus o algo así que está bugueada y no me deja terminar los recorridos. Pero bueno, nos vemos en el próximo video, dejen su like, todos los links en la descripción y no olvides suscribirte, es totalmente gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chau!